Hola amigos muy buenos días una vez más el BombiTuber Chalateco miren en esta ocasión les quiero mostrar algo que ha ocurrido acá estoy en una intersección en una calle pequeña y bueno yo confiando en que vengo a patear mi vehículo acá todo el tiempo entonces esta es una calle pequeña de la cual pues deberían de pasar los carros bastante despacio y pues no debería suceder nada acá pero miren ahorita les voy a mostrar cuál es la suerte que yo tengo también por no haberme parqueado en ese otro lado miren bueno les quiero mostrar yo tengo mi troca acá de este lado esta es una calle pequeña aquí aproximadamente creo que son 25 millas por hora las que se deben de correr y del otro lado miren realmente la persona que vino a chocar acá con esta troca no sé a qué velocidad venía pero en realidad hasta tiró a esta troca arriba de la acera miren la verdad que esto sí que me tiene impactado a mí porque yo estoy justamente del otro lado aquí nada más y vine a revisar la troca a ver si tenía algún golpe pero no yo creo que yo sí corrí con suerte porque no tiene justamente ningún rasguño y como podrán ver ustedes pues también aquí está la policía haciendo su 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 investigación bueno nomás les quería mostrar a ustedes amigos de que esta vez corrí con suerte dos vehículos chocados este está mal bueno gracias amigos este es un pequeño reporte que les hago mostrando un poco de suerte para mí y espero que ustedes la tengan también nos vemos a la próxima bye bye gracias 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 Gracias.